Mbappé de 100 De Italia y de Francia Vemos que nos han regalado igual que la semana pasada 300 monedas Las canjeamos en la bandeja de entrada Ahora vamos a ver que es lo que ha salido esta semana Ha salido igual caja de colección de jugadores europeos y caja de colección del resto del mundo Ha salido el National Selection De Bélgica, Francia, Italia Vamos a ver que hay en cada caja Tenemos en primer lugar a Eden Hazard Sube 18 niveles 28 años Es uno de los jugadores que queremos Junto con De Bruyne y Tielemans También puede ser Lukaku El único que tengo de estos, bueno De estos jugadores tengo dos Que son este, Mertens Bueno, también Lukaku lo tengo pero llega hasta 95 Tengo a Mertens, a Lukaku y a Underweider Este Kevin de Bruyne también es súper interesante Llega hasta 97 Tenemos a Tiwad Courtois Tenemos a Bertongen Underweider Tenemos a Mertens Sube 21 niveles Un jugador Tenemos a Romelu Lukaku Este Romelu Lukaku Me parece que llega hasta 97, 96 No estoy tan seguro Tenemos a Yuri Tielemans Que llega a 97 Joven promesa 22 años Ese es uno de los que más me interesa En la siguiente caja Tenemos Con los jugadores de Francia Tenemos en primer lugar a Griezmann, Antoine Vemos que tiene estadísticas súper buenas Pero justo ayer Hice un intento en el Player of the Week Y me salió el Antoine Griezmann De esta semana Y el cual llega a 98 Y este se queda en 97 Así que no No me convendría que me salga El que sí me interesa Es Kylian Mbappé Que llega a 100 Porque yo tengo El jugador normal chetado El jugador normal este al máximo Que llega al 97 También está Hugo Lloris Tenemos a Rafael Varane Que llega al 97 Este también queremos Queremos a Mbappé, a Varane Y puede ser entre Tolizo Y entre Pavard También tenemos a Oliver Giroud Jugador bueno Pero la verdad que no No me convence Tenemos a Tolizo Corentin Tolizo Jugador bueno Tenemos a Clement Lenglet Que ya lo tengo En una versión que llega a 95 Y este llega a 96 Tenemos a Benjamin Pavard Que llega a 98 La verdad que este jugador Es súper súper bueno Me gustaría tenerlo Y por último tenemos La caja de Italia Y tenemos jugadores como Sir Imovile Ahí vemos las estadísticas Tenemos a Marcos Berratti Del PSG Un jugador bueno Tenemos a Jorginho Jugador del Chelsea Tenemos a Leonardo Bonucci Jugador veterano De la Juve Tenemos a Lorenzo Insigne Jugadorazo También Tenemos a Florenzi Lateral derecho Del Valencia Tenemos a Nicola Varela Jugador del Inter Joven Promesa También 22 años Y al otro Joven Promesa Que tenemos con 20 años Gianluigi Donnarumma Que para mi Junto con Varela Son los Lo mejor de esta cajita La verdad no tengo Pensado Tirar en la caja De Italia Más que estados Pero de repente Me animo a tirar Una vez por Donnarumma O por Varela Vamos a comenzar Con la de Bélgica A ver si tenemos suerte Por favor Que salga Tielemans De Bruin O Hazard O por último Lukaku También puede ser Y nos sale Que no sea defensa Por favor Y nos sale defensa Creo que es Bertongue Si Bertongue Bueno al menos No lo tenemos A este jugador Pero A quien vamos a engañar No es el que quería Pero bueno Aún hay Dos oportunidades Así que esperemos Salga algo bueno Vamos por eso Un intento La animación Está súper buena El 7 Hazard Bien No No es Hazard Quien es de Bruin Hazard entonces Es el 10 Bueno Bien De Bruin Lo tenemos En un jugador normal Que lo sacamos Con los 11 representantes Que reclamé Del Manchester City Que era un evento De que tenías Que ponerte el equipo Del cual querías Que te den Un ser representante Ahí pude sacar A de Bruin Lo tengo en bola normal Así que lo voy a chetar Bien Uno de los que queríamos Hasta ahora Se está cumpliendo Que en estos Club Selector En estos National Selection Nos está viniendo Al menos Uno de los que queríamos En cada caja Esperemos que en Francia Sea Mbappé Y ahora nos sale Vamos 14 Ojo Tielemans No, no es Tielemans Es Mertens Bueno Justo había guardado Un Tielemans Por si me salía Para chetarlo Ya tengo un Dries Mertens Que llega hasta 94 Creo que esto es mejor Así que El otro Se lo voy a dar De comer a este Para que suba Bueno Ya terminamos Con Bélgica Ahora vamos Con Francia Que es donde están Creo Los mejores jugadores Por favor Que salga Mbappé La verdad es que No sé que número Tiene Mbappé Creo que es el 10 O el 7 Creo que es Griezmann O quien es No, el 4 ¿Barán? Dime que es Barán Barán Bien Y se sigue cumpliendo Lo que decíamos Es que Al menos nos sale Uno de los que queríamos En cada caja Lo bloqueamos Hasta ahorita No me puedo quejar Aunque me hubiera gustado Un Hazard O un Tielemans También Pero Ya con De Bruin Creo que Para Konami Es mucho Ad Esperemos que En este Nos salga Al menos Dos de lo que queremos Y el otro Que sea Mbappé Por favor No, no es Mbappé ¿Quién es? ¿Giruk? Si es Giruk Bueno No podíamos Pegar mucho Tampoco Ya nos han dado A Barán También lo bloqueamos Aunque no creo Que lo use Pero Igual Ahora vamos Por el último Intento Me gustaría Que sea Mbappé Pero O Pabar Por favor Mbappé O Pabar Vamos ahí Y nos sale Ay El arquero No El arquero No Bueno Creo que nos salió Los dos peores Y nos salió Uno de los mejores Que es Barán Ay Pero es bueno Igual no lo tenía Yoris Puede ser Que sume Ahí Para el Mashday Y bueno Ahora no sé Si es que Tirar En la De Italia Pero es que No me convence Bueno Bueno es que Acá Los únicos Que nos Interesarían Serían Donnarumma Y Varela Porque los Demás Como que no No me llevan La atención Hasta incluso Creo que Estaría Mejor Tirar En Los Playeros Vamos a wait Por Por Zlatan O por Greenwood Pero No creo que Tenga tanta Suerte Como para Que me salga Greenwood Ya me salió Griezmann Era el único Tiro que hice Así que Para cerrar El video Vamos a hacer Un intento Acá En las Cajas De Jugadores Europeos Ojalá me salga Griezmann Para chetar Al Al destacado Que he terminado Se va a Bélgica Plata Bueno La dorada Borner Bueno Una F Grande Y como no Podemos Cerrar De mala Forma El Video Vamos a ir Un otro Intento Más Ojito España Puede ser Bola Negra Y si Bola Negra Pero Ese Arquero Es Oblak Ya tenemos Aún destacado De Oblak Así que Lo vamos a Chetar Y bueno Dos Bolas Negras No Hay Manera Mejor De Cerrar Este Directo Aunque Arramos Ya lo tenemos Al máximo Destacado Pero Igual Bueno Chicos Muchas Gracias Por ver Este Video Si Si Están Suscritos Suscríbanse No Se Olviden Darle Like A Este Video Nos Vemos En Un Próximo Video Adiós Subtitulado 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 Gracias.